Ojito amigos, porque hoy tenemos uno de esos partidos que tanto os gustan y guardado hasta el final, no digo más. Pero antes de nada, os recuerdo que más el 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal. ¿Pero esto qué es? Y además no tiene que activar la campanita y claro, pues luego no te llegas la notificación al móvil, no te enteras de cuando suba vídeo. Así que amigos, os dejo con el resumen del directazo que hicimos por twitch.tv para Chris2k. Como siempre, os recomiendo que me sigáis por allí, para no perder ningún directo y sobre todo que me sigáis también por Instagram, en arroba airchris, donde siempre me aviso con la enteración de cuándo son los próximos. Así que sin más demora, os dejo con el vídeo de hoy. El Stable Center, final de conferencia contra los Ángeles Clippers. Vamos a ver si nos ponen un aprieto, porque la verdad que los Warriors fue bastante sencillito 4-0. Vamos a ver qué sucede en este duelo angelino. ¡Vamos a los quintetos iniciales! Lou Williams, Schammer, Paul George, que huele a una monster harrel. ¿Qué es que empezamos así? Pues empezamos así, bandejita con la izquierda verde, vámonos. El tema de la estrategia, que se van a automatizar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero si el internet no se ha ido? Menos mal que no estábamos al final del partido, si no me jodería mucho más. Tengo... A ver, ¿para qué hago esa idea, vale? Tengo el portátil por cable y tengo la consola con otro cable. No entiendo. O sea... Kudma. ¡Uy, rebote para mí! Bueno, pues ya está. Bueno, 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 buena defensa doble. Yo ya lo he visto todo con ese rebote. Meto, bandejita y para adentro. ¡Bien! Bueno, pues está solo por George. Venga, cortamos a canasta. Y el mate a una mano. ¿Cuál es que era que se comen? Muy bien. Es curioso porque la gente está votando a la gran mayoría que prefere ver mejor antes. Mira, es súper fácil quitarlo. Quitamos esto. Ahí estamos. Mira qué guay. Ya me estáis viendo normal. Ya me estáis viendo normal. Espérate. Espérate, no juegues. Espérate, no juegues. Y así de sencillo... Se recoge el croma. Hasta luego. Bloquéame. Bloquéame de Marcus. Qué bonito el bloqueo. Qué bonito el bloqueo. Tri, tri, triple. Llevo dos faltas personales. Está la cosa jodida. Los clipes nos ponen ahí contra las cuerdas. Kawaii, kawaii, kawaii Leonard. Kawaii Leonard me está fastidiando. Me está fastidiando muchísimo. It's the time. Eso es. Vamos. 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 Buena defensa. Good day. Corremos. 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 ¿Quién viene? Vamos de Marcus. Cousins. Buena asistencia el partido para mí. Esa es. Esta sí es la jugada que quiero hacer. Vamos. Dos puntitos. Nos ponemos a nueve. Dámela. Dámela. Claro que sí. Vamos. Por fin la robo. Párame esta. Vamos. Vamos. Y le damos en robo la liga. Kawaii Leonard. Se sale. Buen defendido ese tiro. Vámonos. Corremos. 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 Qué bien. Qué bien para mí esta kawaii. Ja. Vamos. Nos ponemos a tres. Apreta el Jabal. Qué bien apretado Jabal. Qué bien ha defendido. Ahí sí. Julebron. James. Kawaii Leonard. Se mete hasta la cocina. Chapita. Not in my house. De Marcus Cousins. Vámonos. Vámonos. ¿Quién viene? Ahí sí. Yo lebrón. Métemela por favor. Qué malo. Eres lebrón. Qué malo en el juego. Malísimo en el juego. No mete nada. Vámonos. Trarrobo. Vámonos. Que si no hago yo las cosas. Aquí no ganamos el partido. Esa doble. Vamos Jabal. Esa es. Nada. Que tengo yo que tirar del carro tío. Si no. No ganamos el partido. Embunteado. Vámonos. Qué bien estamos haciendo ahora. Corremos. 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 Parame esta Kawaii. Paramela. Verde. Vámonos. La pide Lebron James. Y ahora por fin sin anota. Hombre. Al lado del aro. Si me falla esa ya. Ya de verdad. Tiro del cable. Pues tú crees que Stephen Curry va a ser capaz de conseguir un 82-0. Oh, qué robo. Vamos. Anthem. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué se ha parado Anthony Davis? Bien. Pero ¿por qué se ha parado en ser con Anthony Davis, tío? Amigo. ¿Para adentro? Hazlo tuyo, amigo. ¡Uf! Uy, he pillado el rebote. He pillado yo el rebote y no sé cómo. ¡Eh, eh, eh! ¿Ahora? ¡No! La vas a pasar así, hombre. La vas a pasar así. Pasa la picada. ¡Oh! Kawaii. A mí. He llevado la chapa de Kawaii. De Kawaii, digo, de Paul George. ¡Oh! ¡Qué pasecito! ¿Pero por qué te esperas tanto? ¡Kyle! ¡It's the time! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! ¡Dos arriba! ¡Dámela! ¡Uh! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Vámonos! ¡Vamos, Kuzma! Te veo, Anthony, pero me da miedo. Ahora sí. ¡Vamos, Anthony! ¡Qué bien, Anthony Davis! ¡Cuarta asistencia! ¡Cuatro arriba! ¡Es nuestro momento! Vale, 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 vale. Bueno, pues no va a ser tarea sencilla defender a Paul George. Muy alto. ¡Puerta atrás! ¡Hey! ¡Hey! ¡Viva PG! Bueno, defensa variable. ¡Madre mía, no está secando! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡I see you! ¡Lebron James! ¡Lebron, por favor! ¡Lebron! ¡Vamos, Anthony Davis! ¡Este sí que es bueno! ¡Este sí que es bueno! ¡Hey! ¡Picadito! ¡Kuzma! ¡Vamos! ¡Quinta asistencia! ¡Pici! ¡Pici! ¡Está solo! ¡Se sale el triple de Paul George! ¡Vamos, Lebron! ¡¿Qué hace?! ¿Por qué tira? ¡Lebron James! ¿Por qué no entra canasta con su contundencia correspondiente característica? ¡Vámonos! ¡Se salió el tiro libre! ¡Pase picadito para Abre Bradley! ¿Por qué tiramos? ¿Por qué tiramos? ¿Por qué tiramos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿A qué jugamos? ¿A qué estamos jugando? Pregunto. ¡Vaya show! ¡Vaya a Leuven! ¡Te cago a Leora y Paul George! ¡Es el tiempo! ¡Tri, tri, triple! ¡Green! ¡Vamos! Estos sí son los play-offs que queríamos ver, ¿eh? Play-offs igualados hasta el final. O sea, esto es lo que queríamos ver. ¡Oh, qué chapa! ¡No te in my house! ¡Anthony Davis! ¡Vamos, Lebron! ¡No cortas! ¡Pues meto yo! ¡Vaya bandejita! ¡Cómo he mejorado muchísimo en ese sentido, ¿eh? ¡Oh, George de tres! Bueno, vaya triplazo en la cara de Lebron James, tú. ¿No sé? Ha habido tres, cuatro personas en el último mes que me han dicho en los comentarios de YouTube. ¡Ay, por qué te pareces tanto a Guille Jiménez! Y es como... Y luego hay gente que me dice... ¡Ay, te pareces mucho a Daimiel! Y dices, tío, pero vamos a ver. Si eso es la contraposición. Que me digan eso para mí es de verdad un orgullo porque, a ver, son mis ídolos, ¿no? Yo creo que no me parezco en nada a ellos narrando. ¿Sabes? ¡Vámonos! 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 ¡Lebron! ¡Vamos! ¡Así sí, tío! ¡Así sí! ¡No te in my house! ¡Vamos, Sabri! ¡Oh! ¡Vamos! Cree que se salía, ¿eh? ¡Va a triplazo, tú! ¡Piggy! ¡Vaya canastita de Paul George! ¡Vaya partidazo, amigos! Estamos viendo, ¿eh? ¿Para cuándo 2K con la voce de Guille y de Emeel? De verdad, llevo ya, literal, desde el 2K16 pidiendo a los dioses que, por favor, eso suceda algún día. No sé, realmente, cuántos años de contrato tiene Sistón Miguel Serrano, Jorge Quiroga y de Emeel en ese sentido. Lo desconozco por completo. No sé si es anual, 4 años, de verdad. Todo esto lo que estoy comentando ahora mismo es opinión personal. Yo soy el primero que quiere tenerlo a los dos. Y desde el respeto a Sistón Miguel Serrano, o sea, me cae muy bien. Lo conozco personalmente, en los eventos ya. Pero, hombre, a mí me daría mucha ilusión, la verdad, tener a Guille y Menez en el juego. Yo creo que incluso funcionaría mejor, ¿no? En los comentarios en español con él. Ya digo, desconozco cómo está el tema, en ese sentido, ¿no? ¡Vaya chapa, tío! ¡Vaya naughty in my house! ¡De DeMarco Cousins! No, menón. Segunda pérdida. ¡Uf! ¿Cómo correr contraataque los Clippers, eh? Me recuerda mucho a nuestro equipo. El monte es súper mítico, tío. Yo al pequeño flipaba, pero tú lo pones ahora a ese juego, y es un juego que tiene muy pocos comentarios, ¿no? Pero claro, Andrés Montés tampoco le daba mucho juego a poder hacer lo que él quisiera. Y tenía cuatro frases suyas, como lo de Vilma, abrime la puerta, dos, tres guiños, a como normalmente narraba los partidos, ¿no? Pero me encantaba porque, claro, en aquella época jugaba por los Lakers nada más, no te voy a mentir. En el 2001, arrasaba los Lakers con Kobe y Shaquille O'Neal. Y me acuerdo de que decía al empezar el partido, ¡Bienvenidos al Staples Center! Hoy tenemos partido entre LA y San Antonio, ¿sabes? Y lo hace así, ¿eh? Los cortes típicos de PlayStation 1, ¿no? ¡Adiós! Bueno, vaya chapa, tío. No te imagino qué está pasando en el partido de hoy. Y tan súper graciosos comentarios, tío. ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! Y luego me parece que también decía... ¡Brian! ¡Ha llegado al límite! ¿Sabes? Ya porque estaba reventadísimo, ¿sabes? ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! ¡Uh, uh! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué rebotazo de PG! ¡Otra chapa! ¿Qué pasa con Kousins hoy? ¡Vamos, Kousins, otra! ¡Ah! PG, puntadísimo. ¡Uh! Le he pillado un rebote. ¡He pillado un rebote! ¡Es el segundo del partido! ¡Ah! ¡Hey! ¡Vamos, Dani! ¡Ay, tío! ¡Otro robo! ¡Y piro el takeover! ¡Dios! No estamos acostumbrados a partidos tan igualados. Un bloqueo. ¡Métete, Kousins! ¡Oh! ¡Kawaii! Le va a pedir Kawaii. Le va a pedir Kawaii, ¿no? PG. PG forzadísimo. Tiene que salirse. Se sale. ¡Corremos! 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 ¡Vamos, Kousins! ¿Por qué te lo piensas? ¿Por qué se lo piensan tanto? Se lo piensan demasiado. Nos están matando al contraataque. ¡Vamos, Kousins! ¡Bien! ¡Vamos! Esa defensa doble que venía. Vamos ya en el último cuarto. Luke Williams. Se la va a tener que jugar forzadísimo. Remote de Marco Kousins. ¡Corremos! 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 ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Aberi! ¡Fortri! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple, Aberi! ¡Vamos! Necesitamos los triples. ¡Uh! ¡Uh! ¡Paul George! ¡Vente, vente! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese tirito siempre entra! ¡El monstruo! ¡Uh! ¡No te in my house! ¡Ese! ¡Oh! ¡Kawaii! ¡Oh! ¡Vamos, Kousins! ¡Oh! ¡Qué jugador! Me quedo con Kawaii. ¡Vamos, Demarcus! ¡Qué buena defensa! ¡Quiero un hijo tuyo, Demarcus! ¡Quiero un hijo tuyo! ¡Ya! ¡Lo quiero ya! ¡Lo quiero ya! ¡Vamos! ¡Fortri! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple, Green! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué show, tío! ¡Espectacular el partido, eh! ¡Cómo está el partido bonito! ¡Ahora! ¡It's the time! ¡Ahí está! ¡El jelly! ¡El jelly! ¡45 puntos! ¡Mira, mira! ¡Sobradísimo con el jelly ahí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Causins! ¡Take over! ¡Vamos, Causins! ¡Oh! ¡Agua! ¡De Marcos Causins! ¡Es el partido más igualado que llevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mucho tiempo! ¿Qué ha pasado? Este es, sin duda, el mejor partido de lejos por todo lo que está pasando. ¡Mira, Lebron James, el crack! ¡Mira, Lebron! ¡Mira, Lebron! ¡Mira, Lebron! ¡Toma! ¡Mira qué guay con la cara que lo mira! ¡Ja, ja, ja! Un bloqueito. ¡Uh! Casi 2-1, ¿eh? 110-101. ¡Por George! Pues nada, pues... Tiempo muerto. Ganamos de 7. Por George que dice... Aquí estoy yo. El partido no está hecho ni muchísimo menos. ¡Uf! Está solo el kawaii, tío. Está solo el kawaii, Leonard. ¡Vamos! ¡Puerta de atrás! ¡It's the time! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 50 puntitos. Como siempre digo, nunca valen de nada. Si perdemos. Hay que ganar como sea. Bueno, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Me va a enfadar. ¡Me va kawaii! ¡Uh! ¡No te in my house! ¡No te in my house! DeMarcus Cousin está viviendo el partido de su vida, tú. Mira, DeMarcus. Mira, DeMarcus. ¡Hay que quererle! Defensa doble y se la juega entre dos. ¿Qué hace? ¡Ah, lo odio! DeMarcus, ¿qué hace? ¿Por qué defiendes de esa manera, tío? Ahora te odio, de verdad, eh. Hola, buenas tardes. Estoy solo. Pásamela. La fallo. Vaya matazo de kawaii, Leonardo. 14-4, eh. 14-4 de parcial en el últimos tres minutos. Ahora sí. ¡Vamos! No hay gente que luego ve esto resubido en YouTube y me dice. Es que solo tiras tú. Es que no es real. Pues ya miras como tú ganamos a los Clippers. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si no la meto, no la mete nadie. ¡Let's go! Vale, 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 vale. ¡Uh! ¡Uh! Buena defensa. Rebote de Marcus. ¡Let's go! ¡Hey! ¡Vamos, Kuzma! ¡Uh! ¡Vamos, Kuzma! ¡Je, je! Cinco arriba. Es una relación tóxica la que tengo con Kousins. Ahí va Paul Josh. Dentro. ¡Buah! Ya os digo. No sé qué va a pasar. Pero vaya partidazo. ¡Oh! ¡Rotura! ¡Rotura! ¡Vamos, Kousins! Te odio, Kousins. De verdad, ¿qué hace? ¿Por qué se lía tanto? Is the time. ¡Claro! ¡Claro! ¡Flotadora! Dedicada a Edgar Bicedo, mi bro. ¡Claro que sí! 120-117. ¡Kawaii! ¡Uh! ¡El floppy de Kousins! ¡El floppy de Kousins! ¡El floppy! ¡Por favor! ¡Esa pérdida! ¡Kawaii Leonard! ¡Vaya matazo! ¡Tiempo muerto! Amigos, este partido va a ser de infarto. Últimos 2 minutos 40 de partido. Ganamos de 1. Partido igualadísimo. Defensa doble. Lebron James. Se tira un tiro. ¡Uh! ¡La ha metido Lebron James! ¡Pedid un deseo! ¡Pedid un deseo! ¡Lebron James se ha metido a tabla el tiro! ¡Qué monstruo! ¡Tiempo muerto Clippers! No se esperaba esa canasta de Lebron James. Les ha hundido la moral. 418 personas en directo. ¡Claro que sí! Bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Proviendo que me siguen esperando, pero en ningún directo. Sobre todo por Instagram. ¡Que siempre aviso! ¡Vaya robo! ¡Quinto robo del partido! ¡Momento para robar la pelotita! ¡Vamos! ¡Ay! Se lleva la chapa. Not in my house. Cuidado que está el partido. Calentito. Buena defensa de Lebron. Falta personal. Saca petróleo. Vale, 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 vale. Es el momento. ¡Claro que sí! ¡No me digas! ¡Qué buena defensa de Kudma! ¡Vamos a abrir! ¡Ay! Era buena intención. Estaba muy bien hecha la jugada. ¡Oh! ¡Oh! Lebron James. La sacó Petrol al final. ¡Cago de Leonard! ¡Uf! ¡Vamos hasta el partido! ¡Qué tensión! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Lebron! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, verde! Anthony Davis agota su último tiempo ¡Muertos los Clippers! Ganamos de uno ¡Adiós! ¡No me digas, tío! ¡No! 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 Ha pasado lo peor que puede ocurrir, tío ¡Falla la luz! ¡Falla la luz! ¡Falla la luz! Último 19 segundos de partido ¡Vamos! ¡Estaba solo! ¡Dio, es el momento de tirar! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡No me digas! ¡Cinco segundos! ¡Punteado! ¡Uff! ¡Tenemos prórroga, amigos! ¡Tenemos prórroga! ¡Está solo! ¡Abry! ¡Brandley! ¡Fortree! ¡Rebote! ¡Anthony Davis! ¡Dos más uno! ¡Esto es momento de tensión! ¡Vaya partido estamos viendo! ¡No os podéis quejar con prórroga incluida! ¡Vaya defensita de Kuzma! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Y eso también es oro! ¡Vaya canastita en verde! ¡Vaya momento para hacerlo! ¡Buena defensa! ¡Apuntadísimo! ¡Tiene que salirse! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! ¡Siempre tengo para hacer estas cositas! ¡Vamos! ¡Llevo 62! ¡No me doy ni cuenta, tío! ¡Dámela! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya canastita de kawaii! ¡Un bloqueito! ¡No me digas que hay falta personal de Anthony Davis! ¡Es del momento! ¡Oh! ¡Oh! ¡A lo de Rick Rose! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡A la bandejita! ¡Le digo que no, eh! ¡Le digo a Luz Williams que no! ¡Que no van a ganar este partido! ¡Que esto es mío! ¡Dámela! ¡Ah! ¡Evalu! ¡La robo! ¡Uh! ¡Tú, qué locura! ¡Está pasando de todo! ¡Punteado! ¡Es verde! ¡Punteado y es verde! ¡Madre mía, tío! ¡Oh! ¡Dámela, kawaii! ¡Oh! ¡Dámela, kawaii! ¡Vamos, Sabri! ¡Pásala! ¡Vamos, Kudma! ¡Seis robos, eh! ¡Cuento que tenemos beats! ¡Tenemos donación de beats! ¡Oh! ¡No te in my house! ¡Anthony! ¡Davis! ¡1-20 para que se acabe! ¡Ganamos de 6! ¡Evalu! ¡No te in my house! ¡Anthony Davis! ¡No te in my house! ¡Vamos! ¡Anthony Davis! ¡Me go sin voz! ¡Vamos, Kudma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De beats! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Me pitan la quinta falta! Luke Williams solo de 3. ¡Uh! Se hace lo de dentro. ¡Uh! Falta durísima ahora. Cuarta falta personal de LeBron James. Dice que no. Partido a 5. 55 segundos por jugar. La pide LeBron James. ¡Vamos! ¡No, hombre, no! ¿Cómo pones la estrellita al alado de tu nombre en 2K? No lo sé, la verdad. Tal cual, no lo sé. No tengo ni idea, tío, Juan Pedro. Vamos, vamos, vamos. Pásala. Vamos, vamos. Rascamos unos cuantos segunditos. Y tiros libres. Va a ser falta de persona de Luke Williams. Entra el primero. 6 arriba. Y el segundo también. Esto ya está cerraísimo. Sabemos sorpresa a última hora. Ganamos de 7. A falta de 29 segundos. Tiempo muerto, Clippers. 28 segundos por jugar. Luke Williams. ¡Por George! ¡Qué buena defensa, LeBron James! Ahí ya está. Ahí ya está el partido, amigos. Y vamos a acabarlo con esa flotadora matadora. Luke Williams de 3 maquillando el resultado un poquito. Se pone a 6 el partido. Espérate que no se nos lee el partido, ¿eh? Cuarta falta personal de Luke Williams. Entra el primero en verde. Y el segundo que también entra. 70 puntos ya, ¿eh? No son buscados, ¿eh? Quiere ganar el partido de una manera o de otra. Si los he metido, porque han sido necesario hacerlo. Ahí están Sony Davis. Esto se va a acabar. Y se acaba. 150, 142. Damos un golpe en la mesa importantísimo. Y he hecho 70 puntos, 3 rebotes, 13 asistencias. Ya os digo, ni mucho menos buscaba hacer esta puntuación de la alta. Pero si los he metido, amigos, ya os digo que eso es por necesidad, ¿eh? Porque el partido lo requería. 1-0 en el casillero. Importantísimo. Ese golpe en la mesa que hemos dado, ganando en casa. Y por el otro lado, pues, tenemos a Brooklyn Nets en la conferencia este. Que ha dado también un golpe en la mesa, ganando contra todo pronóstico a los Boston. Y hasta aquí, amigos, el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que reventéis el botón de me gusta. El posto comentario para saber qué os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Chau. 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 Chau.